Música Bien amigos y a todos a una vida y hoy les traigo un nuevo video para el canal de como es crack le damos a la 1 bueno la primera vez que hay que hacer es crear el archivo que le deje acá en la que escucho me digo les dejaré el emulador y la rom para que la puedan descargar el emulador tiene que despejar porque lo que no reproduce el le dinoxelar bueno aquí les dejo acá está el archivo el le dinoxelar una vez les deje la red una vez han descargado eso les instalaran la pica que les ha dejado y empezaran a analizar que juego tienen lo primero que hay que hacer es hacer el videojuego y ya el juego estará iniciado y ya podremos jugar y hacer lo que nosotros queramos también saben este juego es esto iniciaremos sesión en una iniciaremos sesión en una partida es difícil listo ahora habremos iniciado una partida le pondremos de nombre celda la partida Gracias por ver el video. 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 Gracias.